Estamos aquí, la verdad me siento muy contento de la oportunidad que nos está dando Paramount para la película y Dr. García ha hecho una excepcional actuación. Inclusive me dicen que va a ser nominado al Oscar próximamente por este trabajo fantástico. ¿Qué le pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué interrumpo? No me toques, ¿qué interrumpo? Una entrevista de alto calibre, güey. Bueno, los dejo, los dejo con... Gracias, Farsabón. Con Aparicio, con Aparicio. No, no te dejo, no te quito más. ¡No mames! Yo estoy aquí en Paramount Pictures y de repente me encuentro a John Travolta y a Jason, a Statham. Mira, mira, chécate, chécate. Ah, sí, claro. ¿No? ¿Viste, viste? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, John Travolta? A toda madre. ¿Qué chingón? ¿Cómo estás, Jason? Muy bien, muy bien. Aquí andamos, aquí andamos. En Paramount, dices, ¿no? Ajá, en Paramount Pictures. ¿Y ese pendejo qué? ¿Otra vez me va a quemar la entrevista como en Rusia? Porque yo hago las mejores entrevistas y después lo suben a su pinche canal, los pendejos. Es lo que hay. Es lo que hay, es lo que tenemos, güey, es lo que hay, güey, ¿no? ¿Qué vamos a hacer? Por favor, prohíbanle, prohíbanle al pendejo demasiado que grabe porque luego lo sube primero y dice, ¡Ay, ya lo subí yo! ¡Chingue su madre! Ese es el representante del doctor que, la verdad, ahora que estamos aquí en Hollywood, estamos buscando a alguien un poco más decente porque es un tipo mal nacido, mal nacido. Por favor, dile que apague su cámara o le escupo. Escúpele, escúpele. ¿Qué están haciendo aquí o qué? Robando, digo, aquí estamos. No, nos trajo la gente de Paramount para hacer una película. Es la próxima película animada, nominada a premio en Venecia, Berlín, San Sebastián. Estamos en el Festival de Morelia, Guadalajara, Mar del Plata, Sundance y también el Festival de Toluca y Los Oscars. ¡Hola! ¡Qué chingón! ¿Y cómo se llama su nombre de la película? Se llama Parque Mágico. ¿Y qué? Parque Mágico, Wonder Park, para los que hablan inglés, los del América no tanto. El señor sale como Cooper y papá sale como Gus. Somos los dos castores. La película se centra en nosotros, ¿no? Como tal, como debería ser. Y somos quienes sacamos adelante esta grandísima y maravillosa producción de Parque Mágico. ¿No les costó trabajo de actuar de castrantes? No, de castores. ¡Ah, de castores! De los de Belén. Esos que van, sí, en la pastorela. Exactamente, güey. Ahora, fue una, como decíamos, una apuesta arriesgada por parte de Paramount, pero me parece que muy acertada el habernos contratado. Con eso, pues, le damos un empujeo muy importante, ¿no? A la distribuidora, a la cinematografía mundial y, por supuesto, a la animación. Y entonces, son el castor izquierdo, como el huevo izquierdo y el huevo derecho. Exactamente. ¿Usted es el izquierdo o el derecho? Oye, yo soy el izquierdo, yo soy el izquierdo. Él es el más pachoncito. Siempre hay uno que cuelga más. Hay uno más grande y ese soy yo. Ah, el relamido. Es correcto. Cuando hace frío. Y el rapado es el otro. Exactamente, exactamente. Yo mucho más limpio, más limpio. Este es el que van a operar. ¿Es una película de niños? De niños, sí. ¿Y se consiguen a Chatanuga y a Inclán para hacer el doblaje? ¿Qué pedo? Ya no daban el perfil, pero, bueno, pues, es lo que hay, güey. Es lo que hay. Mirá, estamos en un momento de inclusión, güey. No estás entendiendo nada, güey. ¿Es cierto que tú eres Cuarón y tú eres Yalitza? Bueno, estamos de moda, estamos de moda. Es una película también muy bien realizada, debo recordarlo. No es en blanco y negro, es para toda la familia y, por supuesto, tiene mucho color en este parque que, evidentemente, tiene un mensaje también fantástico que el doctor García continúa, a continuación no lo dará. Supongo que tú, que ya tienes experiencia en la actuación, pues, le dijiste cómo está el pedo, ¿no? Sí, no, este güey también ya hicimos serie y ya estuvo doblando también otra película. ¿Cuál serie hicieron? Hicimos Caipirina Sunrise, que fue un... ¡Uy, no! ¡Uy, existosísima! ¡No mames! ¿Dónde la transmitían? Este... Por todos los canales de Rusia. No, no, fue en Brasil, güey. No, fue en Brasil, doctor. Fue en Brasil. Lo que pasa es que tuvo tanto éxito que la pedían en Rusia y dijimos, ya no vamos a hacer porque... Pero era por Azteca Deportes, ¿no les quedaba de otra que meterlos a ustedes? ¿Estuviste muchachitas? ¿Estuviste... No, 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 no. ¿Estuviste soñadores? Estuvo ahí, pero no actuó. ¡Ah, perdón! Perdón, me equivoqué de novela. No, ese era el señor Camacho. Después, muchachito. ¿Cuál la estuviste? ¿Lazos de amor? ¿Lazos de amor? Yo actué de mí mismo, güey. Disculpa la imprudencia, no me acordaba que estoy manejando determinado. No, no, no. No te preocupes, son cosas de la vida. Yo siempre... Es la primera ocasión en la historia exactamente que no actuó como Luis García. ¿Y cómo estuvo la experiencia de compartir créditos con un güey que ya es actor de novelas? La verdad me sentí muy bien porque hay que recordar que, bueno, con la televisión uno vive, pero con el cine uno se dimensiona. Y el doctor García en ese aspecto... Se inmortaliza. Es correcto. Entonces el doctor en este momento ha pasado ya a mejor vida. Es un tipo que ya está para grandes, como esta ocasión, para grandes producciones, hasta en la pantalla grande. Lo que había hecho con Lucero llegó a quitar un poco a Lucerito y por eso lo cepillaron de la novela después de dos capítulos en los que participó. A mí ya estuve en la pantalla grande. ¿Te mataron? No, no mataron. No, no. Me fui yo. Me late el chocolate. O sea, ya tengo experiencia también en el cine. Entonces estamos... No, mamá, estás cabrón. Vamos a creer. Y aquí les metieron sus frases. ¡Olive! Eres Dios, Olive. No puedo, ya no sé qué más decirte. Y un pone un pase que hasta tu hermana mete bolsa. Vamos a... Sí, sí, hay algunas, este... De pronto la gente... ¿Cuáles? ¿Hay 14.000 hijos? No, porque estamos en un... Sí, es para protección al menos. ¿Martinole y pégame en las nalgas? Nalgón, sí. Nalgón, sí. Si Nalgón va para adentro, doctor, te dice varias veces, Nalgón es como que la más fuerte, ¿no? Digamos. Es como típica. Es para niños, también no manches, ¿no? Sí, sí, es mito o leyenda eso de Nalgón. Es como que Latin Lover le pedía consejos, a ver. De hecho, podemos hablar de otras bondades físicas también, ¿no? Digo, yo entiendo que tenemos algunos que nos han rebasado, pero yo puedo competir. ¿Y por qué a Saga no lo pusieron? ¿No hay así personajes de anaconda o algo? No, no. No es un serpentario, güey, es un parque. Si hubieras podido elegir tu animal, ¿qué animal serías? Yo sería un león. ¿Por qué un león? Puede extraño mi mata del rey león. Esto se cree Laureano Brizuela. Tengo cuerpo de morsa, pero me hubiera gustado ser un burro. ¿Un burro? ¿Por qué un burro? Por inteligente, doctor. ¿Qué animal eres? Un piojo para romper tu madre. Espérame, ya soy amigo de la pioja también. Te rompió tu madre. Me metió un buen cachetadón, sí, sí. Bueno, de aquí, ¿qué sigue en su carrera artística? ¿Qué van a seguir haciendo de diseño de doblaje? Ya exigimos a Paramount que la siguiente situación es una película de los castores. Y una de los castores de allá, lo de Parque Mágico está padre, está bien. La familia Legarrete está bien, la familia Rubín. Pero queremos tomar control de la situación y Goosey Cooper serán las próximas figuras de Paramount Pictures. Lo que queda claro es que les gusta doblada. Sí, es correcto, sí, porque para que la gente pueda entender. Es correcto, de eso se trata. ¿Ya eres fan de ese estilo? Desde hace rato, sí, me han gustado siempre las películas. Me gusta leer mucho los subtítulos, ¿no? Entonces ahora pues ya la estamos doblando para que varios puedan entender. Pues me da gusto que ya estén diversificándose. Ya, adiós, la pinche chingada, esa es la crónica deportiva y esas más. Mejor que sean payasos ya profesionales. Sí, sí, no, hacemos cualquier cosa, güey. Hacemos cualquier cosa, pero no, pero seguimos en el tema del fútbol, güey. ¿Cuándo se van a retirar? ¿Tú que te retiras rápido de tus carreras? Viendo a los que nos están, a la competencia y a los que vienen, güey, me parece cuando nos vamos a morir, güey. Yo se los decía, te lo dejo en Rusia, ¿no, mamá? ¿Son ustedes dos? ¿Y quién más? También tienen mucho pinche muerto en Azteca, güey. No, no, no. ¿Cómo? Tenemos ahí, ahí te va. Jorgito Campos. Ah, bueno, Jorge, porque es inmortal. Saguito, otro inmortal. David Medrano, el insider número uno del fútbol mexicano. El guarro, aparte bonito, ojo claro. Golosal. Golosal. Gacero Rosique, examán, ¿qué me dices? Rating Man. Sus chichis están chingonas. ¿Viste cómo se le fue haciendo la cintura de Thalía y los pechos como de la Sabrina? O sea, una cosa impresionante, güey. Oye, este saco está de alto nivel, ¿eh? Sí, verdad, nada más. Con la garra que eres, güey, esto muy bien, ¿eh? Pero vale más que todos sus estudios, si tuvieras. Espérame. Ah, hace un poco más. Yo sé que te gusta doblada, pero tranquilo. ¿Cuál es tu película favorita? ¿Qué tipo de cine es el que consume Martinali? En este momento llevo nueve años consumiendo cine de... Baby Shark y todas esas cosas. Baby Shark, comedia y también, por supuesto, mucha animación. En este caso, mi película favorita es Parque Mágico. 12 de abril, todos los cines del país. ¿Has visto la película? ¿Tú viste la película? Obviamente. ¿Qué te pareció? ¿Qué te pareció? Me dio mucho gusto escucharlos. Hablan como merolicos, normal, ¿no? Sí. A ver, hagan una escena. ¿Cuál es la escena que más se les quedó grabada? El doctor viendo el horizonte. Un cachetadón que le pongo ahí. ¡Ya, doctor! Nos empezamos a pelear y ya sabes. ¡Hora de la gana! ¡No, doctor, doctor! ¡Lo odio, lo odio! ¡Nefasto! Ya sabes, cosas por el estilo. Pero, ¿qué te pareció el mensaje de la película? Me da gusto. Esto se trata de que tomas hongos alisonógenos, ¿no? Que son drogas. No, 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 no. Es una niña. Se imagina un parque mágico. ¡Por eso! No, es una niña que se imagina un parque y que de pronto el parque se convierte en una realidad con varios animales que laboran dentro de... Que Andrá Legarreta le da una pócima así como para que... No, 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 no. ¡Claro que sí! Sueña con su hija, sueña con su hija y crean este parque mágico. Y el papá es complementario, como tal, pero es la mamá y el hijo, la hija son los que generan toda esta situación. ¿Y por qué Andrá Legarreta y Eric Rubín no están aquí en lugar de ustedes dos? Ya te lo volvimos a estar. Otra vez, como dice la huelpe, te lo vuelvo a repetir. Los castores, los castores son los que llevan a cabo... O sea, los que llevan la película a buen puerto somos Gus y Cooper, Cooper y Gus. Los demás valen nada. Hemos cedido los créditos para que ellos aparezcan primero, para que este tipo de egos nosotros no tenemos ningún inconveniente. Sin embargo, usted se va a dar cuenta que la película al final, los matices importantes los dan los dos castores. ¿Cómo es su construcción de personaje con su voz? Nos costó trabajo, sobre todo el doctor, para que pudiera hilar tres palabras seguidas. Pero una vez que encontró el personaje y le decíamos al farsón, esos azules, el tipo ha dado una destacadísima actuación que posiblemente pueda estar próximamente premiada. O sea, no vamos a escuchar a Luis García. ¿Pues es una mierda? No. Es una expresión, ¿no? Desprección, ¿desprección? Paramount sí puso una cláusula en donde se le tenía que entender si no traían a Campos, ¿no? O sea, ¿quién te dirigió en el doblaje? Este güey, mi gente era más, este que me regaña. Ah, me regaña más que mi papá, güey. O sea, ¿ustedes se dirigieron solos? No, había un gran grupo de gente de Paramount. ¿Nombres? ¿También? O sea, ¿ni se acuerdan de los actores que estaban ahí? No, no, no había actores, era gente de Paramount. El director. Ah, sí, había un director. Pepetoño Macías. Ah, sí, mi hermano. Ayudar a Pepetoño, porque el güey no sabía ni qué teníamos que decir. Tú lo ves y parece pepenador, el Pepetoño. Pero no, hace al pinche Ryan Reynolds. No, no, no. O sea, aparte, o sea, muy decente. En este ambiente del cine que no conociamos mucho, esta parte del director es como más o menos Jesucristo. O sea, ¿no? Llega el director y todo el mundo dice, ya llegó Dios. O sea, es un tema muy jerárquico que nosotros no conocíamos como tal. Y sí, se portó bastante bien, fue muy decente. No los pendejeaban, o sea, sí, pero hazlo bien. Se van a atrever a operar, con estos dos monstruos se van a atrever, ¿no? Porque ya cualquiera hace doblaje, le quitan el trabajo a los verdaderos actores de doblaje. Lo que sucede es que también hay que vender la película, ¿no? O sea, necesitan tener gente importante, gente reconocida, gente que tenga un background importante a nivel tanto local como internacional y que tenga popularidad. O sea, le estás diciendo que vale madre a los demás actores. Yo no estoy diciendo eso, simplemente lo estás diciendo tú. Pero hay buenos actores de doblaje. Dime tres nombres. El que hace Bart Simpson, ¿no? ¡Es mujer, cabrón! Es una dama, doctor, es una dama. ¿Qué hace Mickey Mouse? ¿Quién es? Ni idea, güey, no tengo ni idea, no conozco los actores de doblaje. A mí me gustaba Tintán cuando se hacía Balú. Ah, mira, este güey, este sí es leído. Búscalo más, mi tan nomás. Me gusta Montiel. Ese güey hace doblaje cabrón. Ese güey está muy cabrón. ¿Montiel hace doblajes? O sea, ¿ese güey qué es? Es una cucaracha. Es una cucaracha. Es tu deus. Una cucaracha que se metió. Todo logo, doctor, todo logo. A huevo. O sea, este negocio da para cualquiera, doctor. Está clarísimo. Y es muy bueno, muy bueno. Tengo que respetarlo, yo reconozco. Me gustaba el de los años maravillosos. ¿Cómo se llamaba el de los años maravillosos? Mario Castañeda. Es el mismo de Goku. Ah, ese me gusta, ese muy bien. A ver, ¿cómo era lo de Linterna Verde? ¿Tenemos algún momento para...? Creo que me sale la voz así. Literalmente soy una linterna. ¿Cómo pudieron olvidarme? Así se hace. Aprendan, aprendan. Bendito Dios que llegamos al doblaje para empezar ya a tirar esos mitos a la basura. Soy una linterna. ¿Cómo pudieron olvidarme? ¿Qué es eso? No, ese es el guión. La gaviota, la gaviota de Boba Esponja. Yo pensé que la de los pinos, güey. Esa es toda sola. La gaviota de Antonio... ¿Cómo está, señorcito pirata? ¿Y otro más? ¿Otro personaje más? ¿A Montiel le pagaban por este tipo de cosas? No, simplemente es un pro bono. Mi nombre es Bebop. ¿Qué huele? Me salió. Yo lo escuché. No es que yo lo haga. Está malísimo. Están cagados, ¿no? Malísimo. Ay, por favor, güey. Son la gente de Paramount, ¿no? ¡Ay, Nalgón! ¡Nalgón, doctor, doctor! ¡Nalgón, Nalgón! ¡Anda! Es todo lo que van a escuchar en el doblaje de estos dos culeros. ¡Que se despiden! Y díganos en las redes sociales porque ahí van a estar... ¿Cuáles son sus redes sociales? ¿Sí están haciendo su canal o no? Después de todos los pinches consejos que les ha dado. De todas las veces que los he visto así, les ha dado empuje para que sean famosos. De monetizar YouTube. Tuvimos que tener asesoría porque nos ha costado un poco de trabajo. Macías no ayuda, ¿no? Es un tipo que no acompaña. Yo les doy unos cuantos consejos ahí en la camioneta. Espero que los aplique. Es lo que vamos a hacer. De hecho, ya está amenazado. Es su último mes de trabajo. Si el güey no consigue nada, lo vamos a colgar aquí de los arcos de Paramount. Y aquí se queda dividido, güey. ¿Cuántos sacan por mes? De YouTube. Ni pagando. Estamos pagando por espacio. Bueno, tus redes sociales. Arroba García Posti. Yo soy martinolimx en Twitter y c martinolimx en Instagram. Ok, perfecto. No mames, son milenas ustedes prácticamente. Más el doctor. Yo soy un tipo que siempre llega siete años más tarde. Como siete años en el Tíbet. Así vivo. Después ya... ¿Tú le abriste su Instagram al pendejo? No, no, no. Lo obligaron como tal porque tenía que monetizar. Dicen, tampoco hemos monetizado ni madre ni Instagram. Pero bueno, ahí estamos. O sea, me dicen, abre esto porque vas a ganar plata. Hablo todo, no pasa mi madre, güey. Es una pinche mentira. Y si quieres ver... Es el muerto del güero de tu morro y los... Luisito no sé qué. No hay toda esa bola de... Güey, nos han robado. Pichos muertos de hambre. Sí, el pendejo es el escorpión. Nos ha robado todo. Oye, y si quieren ver encabronado a Luis, vean sus transmisiones en vivo. Siempre se en puta. Siempre se termina encabronado. Ya lo saben. Parque mágico. 12 de abril. Dame, dame. 12 de abril, todos los cines. Sí, y nos despedimos con el grito de guerra. ¡Lucha de lucha! No me toca... No me toca este pendejo.